Cualquier inversor lo primero que tiene que hacer es informarse y educarse todo lo que pueda sobre dónde está invirtiendo su dinero y creo que efectivamente en el último año la gran mayoría de los inversores o la gente que tiene ahorros está empezando a considerar las criptodivisas como parte de su portfolio, de su cartera, igual que tiene fondos, acciones, inmobiliario y demás pues oye, las criptos o los activos digitales tienen que formar parte de esa cartera con lo cual el primer punto es que estén tranquilos que tiene que tener toda cartera en el futuro va a tener una parte, pues oye, algunos bancos de inversión están diciendo entre un 2 o un 5% de tu cartera tenerla en criptos activos, con lo cual una vez que se haya tomado esa decisión yo lo que les diría es que se informasen de cómo es este mundo, que empezasen a leer que entendiesen cuáles son las dinámicas y una vez que ya tuviesen ese conocimiento desarrollado que inviertes en Arroplaz. Yo creo que son mercados volátiles en los que cada vez la volatilidad va decreciendo porque se va creciendo en mercados más mainstream, por así decirlo pero aquí es muy difícil la especulación. Dentro de tu allocation de acciones pues puedes comprarlas a través de tu banco o de través de tu otro broker o puedes comprarlas a través de BitPlan, que es lo que ofrecemos diferencial y que creo que es una nueva manera de invertir que están creando las compañías que llevamos tiempo desarrollando plataformas en activos digitales que es eliminar ciertas barreras que para mucha gente son muy fuertes a la hora de invertir. Por ejemplo, un inversor que quiere comprar una acción de Amazon si lo hace a través de su banco o tiene 2.000 euros o no puede comprar esa acción de Amazon igual le interesa como de Apple o de alguna de las grandes tecnologías americanas por ejemplo, a través de la tokenización lo que puedes es comprar a partir de un euro compras una porción, una fracción de esa acción con lo cual lo que estás dando entrada es a muchos inversores minoristas que a lo mejor no tienen esa capacidad para comprar acciones a esos valores pero que sí que apuestan por el mercado. Y luego además de esta característica que es yo creo única de los activos digitales es que es un mercado 24-7, es decir, aquí el mercado no cierra a las 5 y media tú puedes comprar una acción el domingo por la mañana o el lunes a las 4 de la mañana que yo creo que eso es algo que todos nos hemos acostumbrado en los últimos años a comprar, a que todo esté permanentemente conectado y no entendemos por qué el mercado cierra, abre las 9 y cierra a las 5 y media de la tarde. No es un medio de pago y no se espera que lo sea en los próximos años yo creo que para que sea un medio de pago ampliamente utilizado necesita que la adopción a nivel mundial sea muy superior a la que tenemos hoy en día es cierto que puede ser utilizado como medio de pago y hay gente y una parte de la sociedad que sí que lo está utilizando como medio de pago pero hoy en día no podemos decir que eso sea un medio de pago y sinceramente no lo veo que esto vaya a ser en los próximos 5 años sinceramente lo que vemos es que esto es un nuevo asset class es un activo con mucho valor, con mucho potencial que potencialmente puede llegar a ser un medio de pago pero hoy en día no lo vemos hoy yo creo que la apuesta de Tesla o de las compañías como JP Morgan, Goldman Sachs es una apuesta del valor como una inversión a medio y largo plazo y sinceramente no creo que lo vean como una gestión de tesorería o para medios o para circulante de la compañía eso es tesorería suya muchos de ellos están viendo, Noemi, como las políticas monetarias están siendo muy radicales el 20% de todos los dólares que hay hoy en circulación se han emitido el año pasado con lo cual están buscando activos que realmente su oferta sea limitada para protegerse de inflación y otro tipo de política o sea que yo creo que lo que se está asustando a todas estas compañías efectivamente es la política monetaria de los bancos centrales gracias